Bienvenidos, seguimos con el programa del segundo festival del cacao al chocolate. Les agradecemos su presencia. Vamos a presentar la conferencia magistral del doctor Mario Humberto Ruzosa. Él es mexicano, médico cirujano de la UNAM de 1977, egresado. Maestro en Antropología Social de la UIA, egresado en 1981. Y doctor en Ecnología de París, egresado en 1985. Investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM desde 1978. Ha llevado a cabo investigaciones etnológicas con etnias mesoamericanas mayas, contemporáneas de México y Guatemala. Así como históricas y de lingüística histórica en archivos de Guatemala, España, Italia, Francia, Ciudad de Vaticano, Estados Unidos y México. Autor y o editor de cerca de 50 libros. Y un centenar de artículos y capítulos de libros sobre sus áreas de especialización. Historia de los mayas coloniales y etnología de los actuales. Profesor en las Universidades Nacional Autónoma de México, París 10 y París 8. Nacional de San Carlos de Guatemala, Complutense de Madrid, Estatal de Nueva York, Inalco, París, Flaxo, Ecuador y varias instituciones nacionales. Ha asesorado diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. He impartido conferencias en foros nacionales y extranjeros. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Obtuvo en 1989 el premio Francisco Clavijero Mejor Investigación en Historia de Lina. En 1992 el premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales de la I. En 1999 el premio Chiapas en Ciencias y en octubre de 2002 el premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. En marzo de 2012 fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia. Démosle un fuerte aplauso al doctor Ramíbal Pérez. Gracias. Buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo la gentileza de los organizadores que me invitaron a participar y por supuesto del Museo de Historia Mexicana que nos recibió aquí. Y para que vean cómo todo cambia y eso de que 20 años no es nada es totalmente falso. Estaba oyendo todo lo que decía la señorita. Dije, todo eso hice pero no está diciendo que hace 15 minutos perdí mi cartera con todas mis tarjetas de mi loco. Así para que vean que medio bruto anda bueno. Bueno, ok. Vamos a platicar un poquito. Probablemente fue acción de los aluches. Ahorita les voy a platicar quiénes son los aluches. Bueno, la idea era platicarles un poquito dentro de este ciclo de conferencias sobre animales importantes en el mundo maya. Los que han estado viniendo pudieron escuchar la primera que dio el maestro Tomás Pérez Suárez sobre los animales en la plástica en el mundo maya. Luego tuvimos otra sobre el cocodrilo, luego otra sobre el jaguar, una más sobre las tortugas y desgraciadamente la persona que iba a hablar sobre el mono, que pensamos que eran animales emblemáticos para Tabasco, no pudo llegar. Y se supone que al final hablaba yo un poquito de los otros animales, es decir, los animales fantásticos. La idea era un poquito platicarles también sobre los animales fantásticos, pero en la época colonial y la contemporánea, puesto que las otras conferencias se centraron, aunque no exclusivamente, sí hicieron hincapié en la parte prehispánica. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegan los españoles, verdad, y se empiezan a dar estos mecanismos de mestizaje cultural? Es decir, ¿qué pasa con los animales que eran tenidos por animales fantásticos en el mundo maya o que los españoles interpretaron como animales fantásticos? Y qué ocurre con los aportes de la fauna europea, ¿no? Tanto la fauna natural como la fauna mítica, ¿verdad?, la que participa en la mitología de los europeos. Y sobre todo, lo que me interesa mostrarles un poquito, va a ser muy rápido, porque en una hora, pues, cuatro siglos no son tan fáciles de abordar. Le dieron un poquito a ver qué pasa con este tipo de animales que a menudo los españoles, y en particular los frailes, interpretaron como presencias o manifestaciones diabólicas. Y qué significaban para los propios mayas, y además, qué hacen los mayas con los animales que aportan los europeos. Traía un texto para leerles, pero la verdad creo que va a estar muy pesadito leer a estas horas. Es sábado y todo el mundo comió bien, así que mejor voy a platicar rápido. Bueno, de entrada recordarles lo que ya se ha venido insistiendo, pero para los que no estuvieron antes, de que el mundo maya es muy diverso desde el punto de vista ecológico, ¿verdad? Tenemos desde zonas de altos páramos, tierras muy frías, como podrían ser las tierras guatemaltecas. Bueno, aquí estamos. Les decía, tenemos desde tierras muy frías, los altos cuchumatales, que son las montañas más altas de la zona maya, que están en Guatemala, hasta zonas de plenicia, precisamente las tabasqueñas, ¿verdad? Aquí tienen ustedes la famosa región de Tres Brazos, donde se juntan el Sumacinta, el Grijalva y el San Pedro Marjil. Tenemos zonas de escarpadas montañas, zonas peculiarísimas de Yucatán y la península, que son los cenotes, aunque también hay algunos cenotes en la región de Tenosique, Tabasco. Los bosques de selva umbría, ¿verdad? O de nubliselva, que se llaman, donde nos platicaban ayer que vive el Quetzal. Y algo muy interesante, que buena parte del mundo maya está rodeada por agua, lo que nos explica es el conocimiento y el manejo que van a hacer de los recursos hídricos. Entonces, recordar también que tenemos zonas de lagunas muy importantes en todo el área maya y zonas de ríos, ¿verdad? Aquí tienen lagunas de Montebello, estas también son las lagunas de Siete Colores, aquí tienen Izabal en Guatemala, pero ya no voy a dar nombres porque supone que la propaganda es para Tabasco y está hablando por el Chiapas de Guatemala. Bueno, entonces, recordarles, ya ahí no me voy a meter en la parte prehispánica, porque eso ya se abordó en las anteriores, pero sí que tenemos numerosas representaciones sobre animales, figurados de manera a menudo fantástica, ¿verdad? En los testimonios mayas, tanto de cerámica como de escultura, que puede ser en piedra, en hueso, en madera, ya nos platicaron un poquito de eso. Como ustedes verán, y en eso voy a rematar, muchas de este tipo de representaciones han dado pie a que los epigrafistas o los historiadores consideren que algunas de estas pueden ser manifestaciones de los alter ego animales, es decir, esa parte no humana que tenemos todos los seres humanos según la concepción maya. La visión de los antropólogos es otra, y yo la voy a dar porque esa es la mía, pero eso será el fin. Bueno, rapidito recordarles que tenemos mamíferos particularmente interesantes, ya se nos habló sobre el jaguar, sobre el tigrillo, sobre el incenso, el armadillo, y ahorita lo que quiero es nada más recordarles lo que hay para que veamos cómo se van a interpretar. Algo muy importante en la visión de los mayas contemporáneos es que los dos extremos de la escala, ¿verdad? Al menos entre los mayas de las tierras altas, son el jaguar y el colibre. El jaguar, que sería el representante primordial del inframundo, y el colibri de los espacios celestes. Como verán, les puse ahí tonas. Esto es a lo que me refería hace un momentito. La tona, que es una palabra que viene del náhuatl, tonari, ¿verdad? Es el animal compañero. A diferencia de lo que creemos nosotros, los mestizos, ¿verdad? Por tradición europea, el hombre no se concibe compuesto solamente de cuerpo y alma, que además ni siquiera es una visión europea única. Ustedes recordarán que en tiempos de San Agustín se hablaba de cuerpo, alma y espíritu, que eran tres cosas distintas, ¿verdad? Ya con Santo Tomás de Aquino, la visión se va a hacer muy dicotómica entre cuerpo y alma. Bueno, los mayas no creen eso. Los mayas consideran que la persona está compuesta de numerosos elementos que en algunos casos llegan hasta trece, que pueden ser el cuerpo, pueden ser los huesos, pueden ser el aliento vital, la sombra, entre los yucatecos incluso lo que es la mancha mongólica, el hua, que es una parte del componente, el nombre de la persona, y eso nos explica que entre los mayas antiguos, nos dicen los cronistas, no se mencionaba el nombre, porque sobre el nombre se puede hacer daño, porque es parte de la persona, ¿verdad? Y tenemos, según la visión del altiplano, entre los nahuas, tres centros anímicos importantes, donde van a residir ciertas particularidades de la persona, como puede ser el tonali, que está en la cabeza, que está relacionado con lo que es la mente. Bueno, de esa palabra tonali, viene este término tona, que es, les decía, el animal compañero. ¿Qué es este animal compañero? El alter ego animal. Según la creencia de numerosos pueblos mesoamericanos, no solo mayas, cuando uno nace, se le asigna un animal, ¿verdad? Nos dicen los cronistas que a veces se sabía por el calendario, según el día en que uno nacía. En otros grupos sabemos que se ponía una manta, nos dice Pradentorio Margil de Jesús, abajo de la parturienta, con figuras de animales, y donde caía el niño, ese era el animal compañero. En otros grupos, como los mames de Ixtahuacán, hay cosas mucho más interesantes, que se dice que es la partera la que va a saber quién es el animal compañero, porque revisa la placenta y ve la figura del animal. Eso no se le revela más que a la madre del niño, y al niño hasta que tiene siete u ocho años, para que no se sorprenda de encontrar a este animal que se le acerca en el camino. Ojo, hay algunas personas que tienen la capacidad de tener varios animales compañeros. La gente más poderosa, como pueden ser los dirigentes o los brujos, pueden acumular varios animales compañeros. Y les decía, los más importantes son el jaguar, que es símbolo del inframundo, y el colibrí, que es el símbolo de los espacios celestiales. ¿Qué tiene que ver este animal compañero en la vida de la persona? Bueno, se supone, se suponía desde la época prehispánica, que las características del animal las compartía la persona. Si uno nacía con un animal compañero conejo, iba a ser una persona rápida, si era un mono, sería juguetón, si era una serpiente, sería astuto. Sobre todo lo que es interesante es que se compartía también el periodo de vida. Es decir, si alguno de estos animales sufría daño, la persona lo sufría y a la inversa. Incluso en la actualidad, porque no todo es color de rosa en el mundo maya, en la actualidad, en algunas comunidades como Lavales, del centro de Chiapas, lo que se piensa es que cuando una persona es un brujo muy poderoso y que se transforma, ojo, ahí hay una diferencia, porque nos hablan del Nahual. Bueno, el Nahual es la persona que se puede transformar en un animal que no es necesariamente su mismo animal compañero. Entonces, la persona se transforma en un animal que puede hacer daño. Y entre los toco Lavales, esto se considera cuando, por ejemplo, empieza a haber una epidemia en una comunidad, se supone que alguien está causando daño, mientras más grave es el daño, más poderosa es la persona y se tiene que tomar una decisión violenta que es asesinarlo. Y se reúne en la comunidad y deciden que al brujo hay que matarlo. ¿Quién lo va a matar? Se le elimina. Generalmente, después se le corta en pedazos con un machete, porque los brujos tienen la capacidad de volver a reunir sus pedazos. Y cuando llega la policía, que siempre llega después de que el chapo ya está 28 kilómetros después, llegan a preguntar y quien mató al comendador fue el Teovecuna, señor. Fue toda la comunidad. Lo que es interesante recordar es que a menudo los que van a ser calificados de brujos son los más ricos de la comunidad. Porque el dinero, se supone, tiene que ser distribuido equitativamente. Si eso funcionara en nuestras cámaras de senadores y diputados, teníamos hartos macheteazos. Recordarles también la importancia de animales como el mono araña, Tomás nos platicaba de él el otro día. Y yo sí les quiero señalar, el mono araña, por ejemplo, que nos decía Tomás, está asociado con los músicos, es como patrono de los músicos. Su lugar va a ser ocupado después por San Miguel, en muchas comunidades. No me puedo meter en las historias de los santos porque es mucho más complejo, pero bueno, los venados, los tapires, y recordarles que todavía se mantienen muchos mitos en torno a los venados fantásticos. Tenemos el famoso Sip, que es un venado, que es el rey de los venados, es al que hay que pedirle permiso para hacer las cacerías, es un venadito blanco, se recordarán los que estuvieron, Tomás nos decía, bueno, está el venado cola blanca, que pues solo la cola tiene blanca, lo demás es medio grisáceo, el odopoileus, y tenemos el temazate, el venadito rojo, o cabrito. Pero este venado, que se aparece ahora, miren ustedes, es un venado relacionado con el venado que se le apareció a San Eustaquio, con una cruz entre los cuernos, pero sigue siendo patrono de los cazadores. Para que vean qué tan presente está en la vida de los mayas, les puse una foto de la esquina del venado en Izamal, donde ven al venadito, ahí en la parte de arriba, y aquí hasta con la leyenda sobre la aparición del venado. Bueno, las aves, particularmente importantes en el mundo maya, porque muchas de ellas, no solamente, por su valor económico, recordarán ustedes que las aves se van a emplear sobre todo para las plumas, y les recuerdo, los que estuvieron a la una de la tarde, nos mostraban la foto del cósice mendocino, donde vemos que se tributaban plumas, sabemos que para el siglo XVII todavía se sacaban hasta 16 mil cargas de plumas al año de la Verapaz, Guatemala, que eran sobre todo plumas de Quetzal, pero también plumas de Guacamayas. ¿Verdad? Estos animales que están asociados, en particular la Guacamaya, con aspectos solares, no aparecen mucho ni en la colonia ni en lo contemporáneo dentro de los animales fantásticos. Si nos aparece el búho, toda la familia de las estringiformes. Estas estringiformes, de cuyo nombre vienen palabras como prestigitador y prestigio, ¿verdad? Y presagio también, están asociadas con los animales nocturnos, el búho, el tecolote, la lechuza, el soch, ¿verdad? Y sabemos que esto es un rasgo prácticamente mesoamericano porque la lechuza, ahí les aputé, que los nahuas, se consideraba mensajera del señor del mundo de los muertos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque anuncian muerte, son aves agoreas, ¿no? Recuerden ustedes que la palabra ugur viene precisamente de las aves, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que en la antigüedad clásica se abría a los animales por la mitad y se revisaban sus entrañas o se veía su vuelo. Según el tipo de vuelo del animal era el suceso fausto o infausto que le esperaba la persona. En el caso de los mayas, los nahuas y varios otros grupos mesoamericanos, más bien lo que se teme es el canto. Nos dice Ángel María Garibay, gran especialista en los nahuas, ¿verdad? Que el canto del tecolote, que era tecolo o, 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 quiere decir perjudica a alguno, ¿sí? O sea, friega a alguien, friega a alguien, ¿sí? Porque coloa es perjudicar, es molestar, ¿verdad? En el mundo maya sabemos que los búhos eran mensajeros del chivalvaya. Así aparecen en los textos mayas coloniales, ¿no? El búho guacamaya, el búho flecha, el búho de una pierna y un dominico que nos dejó uno de los principales testimonios sobre el mundo maya, que es precisamente el popolbú, nos cuenta que el tecolote era un ave a la que los indios le tenían muchísimo miedo, dicen, porque pensaban que es mensajero del infierno y cuando se para frente a una casa, ¿sí? Les va a suceder alguna desgracia o algún trabajo. Para evitar esto había conjuros, Tomás ya nos platicó, dijo que no los decía porque había niños, creo que ahora no hay muchos niños, pero eran unos contra conjuros para alejar al animal que platica Fray Bernardino de Sagún mandándolo a visitar zapatillas de ballet a ir a ver a su mamacita, ¿verdad? Era la forma de espantar al tecolote. En la actualidad todavía se hace. Lo que es muy interesante es que tenemos también una asociación que está obviamente es posterior a la llegada de los españoles del tecolote con el demonio. Y esto que les estoy poniendo no es de la época colonial, esto lo pueden comprar en el mercado de Campeche, ¿verdad? Es la oración del tecolote y la canción del tecolote. Como verán ustedes, muchos he hablado de que el colibrí es un amuleto para atraer amores, ¿verdad? Pero el tecolote para cuando las cosas se ponen más difíciles, tecolote mata colibrí. Entonces ahí tienen ustedes, ¿por qué? Porque el tecolote está asociado con el demonio. Ahí lo tienen, oh protector Lucifer, te pido que me seas propicio, véndeme a este hombre que quede completamente a mis pies con estas potentes palabras, oh espíritus infernales, dejad vuestra pobre morada, bla, bla, bla. Aquí van a decir ustedes el nombre, ¿verdad? Y si espíritus endemoniados que se me concedan mis pedimentos que os hago a las once de la noche dando tres vueltas en el interior de mi aposento y diciendo, estas son las tres vueltas asociadas con la brujería en la época medieval, ¿verdad? Y aquí está la canción del tecolote, yo estoy muy triste, muy pobre, no tengo dinero, tecolotito tráeme a mamor, fulano de tal, y en recompensa porque te quiero, porque eres mi protector, lo que te traigo en este día tecolotito, yo te daré tu agüita, siempre tu tortillita, flores y vino te obsequiaré y tu candelita te encenderé y el día sábado, jueves y martes te bailaré. Y estamos hablando, les digo, de oraciones que se venden actualmente en el mercado de la ciudad de Campeche. Hay otras más interesantes como las de Juanito Minero, donde uno pide que se traiga al ser amado como al niñito Jesús, llorando, arrastrándose y en cueros. Algo interesante también es lo relacionado con los animales próximos al agua, ¿verdad? Tomás ya nos había mostrado esta reproducción del mural de Chichen Itza. Yo nada más les quiero recordar porque eso es lo que hay una. Atrás de esto que uno ve la parte nada más folclórica si ustedes quieren, curiosa, hay un enorme conocimiento. Es decir, son siglos de estar experimentando ensayo y error con estos animales cuya denominación en maya nos habla ya de la manera en que se les veía. Aquí ven ustedes, por ejemplo, ese les puse en maya yucateco, hay otros en cachiquel, pero ven ustedes, por ejemplo, aquí está la palabra cai, que es la que sirve para pescado y vemos que la anguila, por ejemplo, va a ser llamada cancay, culebra pez, el bagre es un cáscara pez, los bolines que son esos chiquititos de Guerra de la Luna, diría Gabriela, pues son pez frijol, ¿verdad? Hay otros que por su forma, las corbinatos son consideradas camote, ¿sí? Ahí tenemos el mero, el más común en Yucatán, que es la hoja pez, ¿verdad? Y para que vean, tenemos el pez volador, es una libélula, el pez aguja, que ahorita vamos a ver aparecer, es muy importante en la cosmovisión contemporánea, ¿sí? Es el pez rama y tenemos incluso, madre mía, les quería mostrar la ballena, por ejemplo, ¿cómo se llama en maya? Buluc lucho, que es una jícara sumergida que va flotando, ¿ok? Bueno, otros que nosotros no consideramos peces, pero que si los mayas sí consideraban peces, y ahí tienen ustedes la denominación kai, son por ejemplo el pulpo, ¿verdad? que se llama más kai, que es pez mono, los españoles cuando lo traducen dicen, no, es el pez araña, es decir, la forma cultural de ver al animal para uno es un mono porque da vueltas, tiene colas o tiene barba, mientras que para los españoles es como una araña por todas las partes, ¿verdad? vean por ejemplo entre los peces se encuentra el camarón, el sheshkai, ¿verdad? que es el pez semen y platíquenme aquella historia de que no vayan a comer mariscos, después cuídense, ¿verdad? de ahí nos viene de la época prehispánica, ¿ok? bueno, estos animales aparte de todo eran considerados cananes en todo el mundo maya, es decir, son los guardianes, en el caso particular de los ríos y los manglares vamos a encontrar que los cananes, los guardianes son los lagartos, los aín, ajín o posh, ¿verdad? cuyo nombre significa el escamoso. Tenemos caracoles también, ya nos platicó Tomás de los caracoles que se van a emplear como tinteros o que se van a utilizar como instrumentos musicales, ¿ok? y se siguen utilizando, esto que están viendo es hace dos años, Tapiculapa, Tabasco, es la llegada de los santos, ¿verdad? y la gente los va anunciando como se hacía en la época prehispánica, sonando caracoles. Bueno, las tortugas ya no me detengo porque tuvimos una hora de tortugas el día de hoy, ¿verdad? Pero sí recordarles que la tortuga como nos señaló Tomás está relacionada con estas cosmogonías sobre el nacimiento del dios del maíz, ¿verdad? a través del caparazón de la tortuga que representa la tierra. Ojo, lo que es muy interesante es que algunas ideas que los españoles consideraron que eran astucia diabólica, es decir, el hecho de que el demonio, ustedes saben que el demonio en la época medieval y hasta la colonia, porque muchos lo que nos llegó fue medieval, era considerado la mona de Dios. ¿Por qué? Porque es como un mono comparado con un hombre. Entonces, el demonio como un mono intenta imitar a Dios y le salen las cosas muy burdas, ¿no? Entonces, entre las cosas que hacía esta mona de Dios fue platicarles a la gente de América que aquí también había habido diluvios, ¿verdad? Pero, como no sabía exactamente cómo hacerlo, pues la idea era que el diluvio no lo provocó Dios, sino un dragón celestial que era Ixalm. Bueno, lo que quiero, a lo que quiero llegar es a estas ideas de la colonia que se nos platicó y se nos dice cuando llueve, ¿verdad? Todavía que llovió de tal manera que salen sapos y culebras, bueno, esto aparece registrado también en los códices como el Códice de Madrid donde vemos cayendo en la lluvia ranas y tórtegas. ¿Ok? ¿Qué pasa con los nuevos animales cuando llegan? Pues primero hay que darles nombre. Lo primero que hacemos los seres humanos es domesticar a través de otorgarle a las cosas un nombre. Recuerden ustedes que domesticar es una palabra que viene del latín domus, casa, y significa meter a la casa, es decir, es hacer algo cercano, próximo. ¿Qué es lo que hicieron los mayas con los animales que aportaron los españoles? Bueno, vemos por ejemplo que lo más común fue identificarlo con el animal que estaba más cercano en tamaño, en medida, en apariencia y por ejemplo en yucateco el caballo va a ser llamado casilanzimin que es tapir español, el gallo va a ser el guajolote español, casilanputz, el puerco es un jabalí español, casilanak, y el chivo es un venado de barbas, ashmej, que es. Los yucatecos no se hacen problemas, ellos son muy sencillos. Más interesantes son los oxiles y los centales que van a inventar palabras, por ejemplo vean ustedes la forma de llamar a la oveja en Sotzil y es el tal es tuninchif que es venado de algodón. En Cachiquel tenemos al venado español que es el caballo al asno que es un venado conejo por el tamaño de las orejas y lo interesante es que el gallo recibió el nombre del guajolote y el pueblo del guajolote como todo mundo tenía guajolotes pero no gallos se pasó a llamar masehual los del común los del pueblo. Los españoles por su parte cuando tratan de describir a los animales pues a veces no les alcanza el nombre dicen allí es un lagarto grande que anda en los esteros y ríos pero también le ponen el mismo nombre al escorpión. Cumax es una anguila no tiene nombre propio podrá usarse de cumax que es la culebra o sea asimilan la anguila con la culebra león pues no hay leones en América entonces le ponen idem o si no ponen león acoj que en realidad es el pum ¿cómo se imaginan a los animales no solamente los españoles sino por ejemplo los ingleses aquí estamos viendo una obra de Ogilvy 1671 donde habla de nahuas mayas y del pueblo Xochón y nos representa un templo dice en Yucatán y ustedes vean pues estos animales una llama un armadillo ¿verdad? un alce ¿sí? una serpiente y aquí abajo por supuesto estos indios bárbaros haciendo sacrificios humanos aquí van tirando a unos y aquí los van quemando a los otros era parte de la gastronomía tabasqueña también pero eso no lo han dicho ¿no? bueno aparte tenemos a los seres fantásticos que va a traer la propia Europa empezando por los ángeles por supuesto que son seres fantásticos y es muy curioso porque ustedes recordarán que según la tradición católica cuando uno nace se le asigna un ángel de la guarda ¿verdad? y entonces el obispo Núñez de la Vega en 1689 decía estos indios son tan brutos que creen que cuando un niño nace nace un animal que los va a acompañar porque no saben los muy bárbaros que para eso Dios nos dio un ángel compañero ¿verdad? realmente viene a hacer lo mismo con el papel de protector pero incluso vamos a encontrar y les estoy poniendo solo ejemplos del área maya son mucho más frecuentes en el altiplano animales de la mitología europea plasmados por ejemplo en los portales de las iglesias como esta en la portada de Cizantún otras representaciones esto que ven aquí abajo aunque ustedes no lo crean es dice ídolos de Tabasco y vemos a un león traído directamente de Namibia ¿verdad? ahí apareciendo en el imaginario europeo sobre Tabasco los mayas también hacen su esfuerzo por mantener a sus animales incluso dentro de las nuevas construcciones europeas esto que ven es un capitel la parte superior de una columna de la iglesia del pueblo de Te-Mash Te es el lugar de Mash es el mono y vean el capitel aunque los frailes no se percataran de que se trataba los indios trataban de mantener lo suyo o incorporaban también el europeo aquí tienen ustedes uno de los libros coloniales en mayo yucateco que es el Chilambalán de Isil donde se incorporó el Zodiaco Occidental entonces sabemos por ejemplo que los cangrejos aparecen en las representaciones de los murales de Bonampak pero aquí va a aparecer el cangrejo ya en forma europea aquí los tienen ustedes a los músicos y danzantes con sus atributos de cangre el alacrán el alacrán curiosamente nos va a aparecer a menudo en oraciones con objeto de magia amorosa ¿por qué? porque el alacrán está vinculado con la fertilidad por el hecho de que la madre alacrán porta su montón de cría sobre la espalda ¿verdad? entonces lo vamos a ver aparecer en oraciones que recoge la santa inquisición donde se habla que el alacrán en compañía del demonio ayuda a vencer este imposible el imposible es conseguir el amor de una mujer porque estos son para conseguir mujer no para conseguir hombre ni marido ¿no? incluso se le cortaba la cola dicen las recetas se tenía que enterrar donde la mujer salía a hacer aguas en la mañana también se utilizaba mucho más frecuente que el alacrán era el chocolate el chocolate era el gran afrodisíaco en la época colonial y se mezclaba con vellos con excreciones y secreciones femeninas para atraer al ser amado o retener al que ya se tenía y que amenazaba con él las culebras las culebras que van a aparecer a menudo en las representaciones mayas y que tienen una enorme cantidad de significado son muy polivalentes pero que vemos aparecer también en cuestiones como actos de prestidigitación de los que no se nos habla en la colonia van a ser identificadas por los frayes a menudo por el demonio por supuesto y las vemos incluso asociarse en algunos diccionarios con actividades de tipo amatorio por ejemplo a la mujer dice el diccionario ser tal perdón ser tal de ara 1560 con multisambulante o sea que andaba con muchos se le dice en ser tal que significa que se arrastra de un lado a otro para los frayes entonces está vinculada con la culebra y por eso se dice culebre a su corazón en realidad no dice eso en ser tal bueno ahora lo más curioso es la relación que hay con las culebras con los fenómenos que tienen que ver con las yuquias porque se considera desde la época prehispánica que las culebras al introducirse al inframundo van haciendo nuevos agujeros y permiten que corran las armas entonces cuando aparecen esos españoles y van a traer instrumentos de metal estacas barretas coas y demás con las cuales se facilitan las labores de riego los mayas van a hacer una simbiosis entre los instrumentos de metal y las culebras y aquí están viendo ustedes un expediente contra hechiceros de 1788 ¿verdad? donde a los indios se les obligó a declarar cuáles eran las oraciones y ven ustedes son los corredores de agua los famosos graniceros del centro de México que sirven para traer el agua o para repelerla y van a ver ustedes que se habla aquí de dice anduvo y cayó hasta que hizo la culebra y el viento y la cometa cayó en la culebra y yo abracé el infierno a defender y entretener el agua haga que pase al otro lado la culebra estaca la culebra barretas es decir que la inundación se vaya y que huya para Sinacatán Cuchitán 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 Santa Catarina y de paso a Roma y a Jerusalén ¿verdad? o por el contrario tenemos un concuro para detener los vientos del norte diciendo que se pare porque ya están allí sembradas las estacas para que salga Lucifer el rey de Lucifer bueno en la actualidad en el pueblo de Cancú Chiapas que ha sido muy estudiado por un investigador chileno y otro español que han recopilado cosas espléndidas de este pueblo que estuvo mucho tiempo muy aislado en las montañas de Chiapas se habla de las la Chanul Haitik ¿sí? que son una serie de culebras ¿verdad? aquí tienen la palabra Chanul son animales culebras lap es lo fantástico ¿sí? ja es el agua y es el plural y vean ustedes los nombres de las culebras ¿verdad? tenemos a la culebra barreta a la culebra coa a la culebra marro a la culebra pico ¿sí? y estas son nos dicen las que van a perforar las rocas van a arrastrarlas las acarrean hacen hoyos en la cara y los ojos de la tierra cavan los lechos de los ríos y pueden modificar una y otra vez los cursos de las aguas sobre todo porque son muy fuertes ya que a menudo son animales fantásticos cruces de culebra con mura o de culebra con burro es decir son particularmente fuertes y aquí está la aguja culebra que es la aguja que guía a las otras es decir porque es la más delgadita va empezando a hacer los agujeros ¿verdad? hasta que finalmente interviene la poponchan de po que es el petate que es la culebra que se tiende como un petate junta los montones de tierra y los va a depositar a otro lado para que las aguas puedan seguir corriendo hay que cantarles hay que rogarles ¿verdad? hay que ofrecerles aguardiente velas incienso ¿verdad? y sobre todo hay que decirles que son muy buenas trabajadoras tan buenas ¿sí? como las los instrumentos que manejan los mestizos que se llaman en Chiapas como ustedes saben cashlan los castellanos por eso hay que hay que lambisconearlas un poquito ¿verdad? entonces ahí si ven la oración dice ¿será que lo tapó? ¿será que lo cruzó? ¿sí? abriendo su ojo está hablando de la tierra abriendo su cara entró en el cerro cortará la sierra de cashlan como si fuera una sierra de un espíritu cuando llegue a cortar la navaja de cashlan ¿verdad? estas culebras también están relacionadas con gentes de particular fortaleza en la comunidad son tonas particularmente poderosas y aquí los ven ustedes por ejemplo en una representación de la candona de estos muñequitos que se hacen a manera de deidades protectoras y las vemos la culebra de doble cabeza en la cabeza perdón por la repetición del muñeco vestido por cierto con su traje de corteza de árbol como se decían originalmente los lacandones bueno ¿de qué nos está hablando todo eso? esto nos está hablando del interés de los mayas en amarrar las cosas ¿y por qué le puse ahí amarremos juntos? porque hay un precioso documento de un fraile Martín de Jesús en el siglo XVIII que relata que fue de visita a un pueblo evangelizado y en la noche oyó mucho ruido en la iglesia y se levantó a ver qué pasaba y se encontró a esos indios paganos idólatras infelices amarrando en las cruces de la iglesia los huesos de sus antepasados entonces que les dijo ¿qué están haciendo? y entonces que el mayordomo de la cofradía le contestó pues es que pensamos quizás bueno ese cruz que dice el padre pero es bueno también el antiguo así que para que no se enojen ni uno ni otro pues amarremos juntos y eso es lo que van a estar haciendo los mayas durante toda la época colonial es decir van a ir amarrando una creencia con otra aquí les puse como un ejemplo que no tiene que ver con animales fantásticos pero que es un ejemplo claro de este afán por amarrar juntos la ceremonia de chachac que es la ceremonia que se hace en Yucatán en época de sequía o perdón secas para pedir las lluvias en esa ceremonia rapidito les explico se construye un altar aquí ven ustedes el techo del altar y aquí ven unos arcos este altar significa el cielo aquí lo tienen la tabla es la mesa perdón ya estoy muy afrancisado la mesa es la tierra y abajo de la mesa se van a poner unos niños croando como ranas para invocar a las lluvias porque ese es el inframundo lo interesante de esto es que los chaques se hacen ceremonias para que los chaques traigan la lluvia los dioses de la lluvia los chaques ahora son San Miguel San Lorenzo la Virgen de la Concepción son chaques San Lorenzo San Miguel y se fabrican los panes con elementos americanos solo con maíz con pepita de calabaza y granos de cacao adentro que se van a ir a depositar en los arcos de los chaques junto con tabaco y luego se les van a llevar a comer a los santos de la iglesia bueno toda esta imaginería relacionada con el agua como ustedes saben Carmen Valverde nos platicaba toda esta relación del inframundo con lo húmedo con lo femenino bueno esto facilitó el que en el caso de los pueblos mayances a menudo las nuevas deidades del agua sean vírgenes y santas entonces en el área de la costa central norte de Yucatán por ejemplo tenemos tres hermanas de tres pueblos vecinos que son Canzacap Sizantún y Buxotz donde las vírgenes son guardianas de los cenotes dicen que les gusta salir a pasear luego en las mañanas se las encuentran con arena en los pies y por eso las llevan también a ser recorridos por el mar porque son las dueñas de las aguas este por ejemplo aquí tienen ustedes la virgen de Concepción de Canzacap que es la que guarda los cenotes del pueblo y el caso particular de Santa Clara que cuenta la leyenda que Santa Clara cuando llegó al pueblo de Sizantún a la costa del pueblo pues venía con su hermana y entonces querían ser patronas de un pueblo porque no querían trabajar dice la gente querían ser patronas pero pues ya solo quedaba un pueblo entonces la hermana mayor se quedó como patrona y la hermana menor se quedó como sirena y vive en la costa de Sizantún por eso el 22 de julio de todos los años acaba de pasar la fiesta la llevan a Santa Clarita ¿verdad? y aquí está su hermanita es una representación menor aquí se va a Santa Clara hasta la costa cargada en hombros ¿verdad? y luego la llevan a recorrer el mar y lo primero que hace llegando es que baja en el anda y saluda a su hermana la sirena durante los 7 días que está de vacaciones ¿verdad? con su BTP en la playa de Santa Clara y todas las tardes la llevan a saludar a su hermana en el caso de Tabasco también abundan las sirenas lo cual no se puede extrañar puesto que es un estado totalmente cubierto de agua incluso en la región de la sierra y solo a eso me voy a referir existen lo que llaman las duendes que son las dueñas del agua por ejemplo en los ríos de Cholotán y de la sierra aquí nos dicen estas duendes hay jóvenes y hay viejas cuando aparecen unas jicaritas pintadas o empieza a escasear el pescado en los ríos se sabe que hay que hacerles ofrendas entonces se les llevan velas se les lleva incienso pero si son jóvenes hay que llevarles roca porque como todas las jóvenes quieren estar a la moda les gustan las nahuas largas sobre todo las verdes las chalinas los sacos porque las tardes se hace frío peines jabones espejos son poquetas como cualquier joven y ya si están unas rucas pues eso prefieren comer y dicen como hay mucha frialdad ahí en el agua pues quieren café chocolate y aguardiente es decir que los seres fantásticos también van cambiando conforme a suelo en otros lugares como en Chiapas las estas sirenas como la virgen Jalalmeytik que es la dueña de la laguna Mesuyul ellas prefieren vestirse con pulpiles no saltan a la mora no son ni tabasqueñas ni regiomontanas esas quieren seguir vistiéndose como de antiguo entonces lo que se hace es que se bordan huipiles especiales que se van a depositar en la orilla del lago para que ellas se visten generalmente se supone que lo deben hacer mujeres vírgenes supongo cada vez hay menos bordador estas labores de tejido como ustedes saben las tenemos registradas en telar de cintura desde la época prehispánica aquí tienen una estatuilla de caña y aquí tienen a una tejedora del área de nevá en la zona de Chile la técnica sigue siendo exactamente la misma bueno aquí le pedí prestada esta transparencia a Carmen Valverde porque nos platicó del famoso huay que es lo que les decía estatona que va a aparecer representada en diferentes ejemplos sobre todo de cerámica aquí está don Tomás su famosa luciérnaga fumando y nos dicen que este es el glipo que nos habla del huay que es este animal compañero nos dicen con las manchas típicas del jaguar y lo vamos a ver representado en distintos ejemplos ok esto es lo que les decía esta relación entre los animales y los seres humanos que para algunos es representación del animal compañero desde la perspectiva de los antropólogos es un poco difícil porque pensar en ello porque sabemos que el nombre y la esencia del animal compañero no se revela es decir eso es algo precisamente que se esconde para evitar ser atacado porque si alguien sabe que tu unagual o tu tu tona o tu huay es en un momento dado un conejo pues te pueden atacando al conejo pueden vencerte a ti también esto es decir lo que es interesante en un momento dado es ver como más allá de las interpretaciones disímiles tanto de antropólogos como de epigrafistas o de arqueólogos y historiadores es este afán en el mundo maya de combinar las cosas para ir apropiándose de lo externo adoptándolo como si fuera cuestión propia ¿verdad? y sobre todo aprendiendo a vivir con ello y no solamente aprendiendo a vivir con ello sino al hacer lo propio sentirse también parte de lo que se impuso ¿verdad? al apropiarse creo que el ejemplo más claro de esto es la idea que existía en la época colonial de que solamente los pueblos elegidos como el español estaban invocados a la salvación en el caso de los pueblos mayas tenemos algunos escritos que nos hablan de que los mayas como otros grupos mesoamericanos son descendientes de las tribus perdidas de Israel y nos dicen los cronistas ustedes recuerdan aquella historia de que cuando se dispersan las tribus de Israel solamente se pueden seguir el rastro de dos o tres y las demás van a ir a Pará sabrá Dios dónde hay varios trabajos al respecto pero hay quienes postulan que vinieron a América y que estos son los descendientes de la estirpe madrita de Cham que curiosamente cuando llega el obispo Núñez de la Vega Chiapas y ve que Cham es culebra y que dicen que descendían de las culebras dice ah estos son los botánides los descendientes de Cham los propios mayas cuando escriben sus testimonios en la época colonial dicen no nosotros no descendemos de Cam ni de Cham nosotros venimos de Noé venimos de Jacob venimos de nuestros padres que quedaron allí en Babilonia cuando se estaba construyendo esa gran torre que llamaron de Babel que la gente era muy soberbia y quiso hacer una gran torre para llegar a ver a Dios la torre se derrumbó y ahí salieron todas las lenguas del mundo el Kiché el Sutují el Pocomam el Poconchí el Maya y fue entonces cuando nuestro padre el profeta Balam Kitzé tomó su bastón de mando se paró frente al mar abrió las aguas y pasamos los pueblos mayas es decir esta forma de reinterpretar incluso el mensaje evangélico o cuando nos dicen sí fue cuando se perdió la fe y la gracia allá en el paraíso porque se comió un zapote prohibido en esa que era una tierra abundante de maíz y de quetzales y lo que me interesaba es eso este afán de los mayas por incorporar incluso lo que es el bestiario español medieval dentro de sus propias creencias como caso particular es la canícula este concepto que no existe con ese nombre en el mundo maya y que ahora ustedes lo pueden oír en Yucatán y decir sí canícula es un niño que nació con cuerpo de culebra por eso se llama canícula porque can es culebra maya y ese niño como era un niño monstruo su mamá lo mandó se lo regaló al diablo y el diablo lo mandó a huir al mar y canícula se levanta una vez al año cuando hace mucho calor y va corriendo a tocar las puertas del cielo porque quiere entrar al lugar de donde salió y como no lo dejan entrar se enfurece aumenta el calor y mata en venganza a los niños o tenemos a Chepat en Campeche que es un animal con garras como de león como con 100 pies y 7 cabezas hidra y está parado en el camino y como que tiene los ojos cerrados y cuando pasas tú te atrapa y te hace una pregunta y si no le respondes te devora la esfinge en el mundo maya todo este tipo de pequeños detalles que insisto de lo que nos hablan es de ese afán de los pueblos mayas por mantenerse siempre actuales que finalmente es lo que les ha permitido permanecer perdurando ya no son los mayas antiguos ninguna cultura que pretenda seguir viva puede anquilosarse recuerden ustedes el caso terrible de los grupos precisamente del norte de cazadores recolectores que no pudieron adaptarse al obligado sedentarismo y terminaron siendo exterminados en el caso de otros pueblos estos tuvieron dijéramos otros mecanismos una astucia diferente y la idea fue permanecer seguir siendo mayas aunque fueron los mayas en continuo cambio es decir hay que cambiar para permanecer y eso lo siguen haciendo los mayas actuales bueno muchísimas gracias si hay comentarios preguntas y si a alguien le interesa el texto está lleno de ejemplos pero la verdad si me ponía a leerles de las suicidas de las patas sangrantes de los que se iban a aburrir con el inventario de monstruos si a alguien le interesa con todo gusto después de dejar el archivo alguna pregunta al doctor Omar yo quiero preguntarle tengo entendido por ejemplo en el caso de Campeche que una de las etimologías del nombre de Campeche hace referencia a culebras con garrapatas en la cabeza o que eran como ídolos que estaban representados con garrapatas en la cabeza o algo así que tanto es la garrapata un animal representativo de esa zona como para que llevara un estado o pudiera un estado llevar ese nombre bueno en realidad hay que recordar de entrada el nombre no era el nombre del estado eso se le pone después Peche es un patronímico muchos de los apellidos mayos son nombres de animales entonces son es decir estás hablando de la familia culebra y la familia garrapata no quiere decir necesariamente que fuera una culebra garrapata es como Pérez López los Campeche hay ahí algunas menciones de los cronistas en particular Bernal Díaz del Castillo nos habla de que en los alrededores de entre Champotón y Campeche si no me equivoco Tomás había unos adoratorios dedicados específicamente para cazadores donde dice que había representaciones de dioses del venado y de culebres que yo creo que de ahí viene un poquito este imaginario inglés porque los ingleses se basan aunque Bernal no era conocido en ese momento ojo pero muchos cronistas hablan de estas representaciones de animales el propio Landa dice que tenían dioses para todo y cada animal tenía el suyo el nombre de Campeche si no me equivoco era Aj Quim Peche ¿no? sí no es Campeche eso viene después Aj Quim el Aj acuérdate es el agentivo en mayo es el D ¿no? Quim que es sol y Peche es garrapata es la garrapata solar o sea no es cualquier garrapata ¿no? el mismo barro pero no es lo mismo basín que jarro ¿no? es decir es una garrapata más bien mítica y los Peche van a seguir siendo un linaje muy importante incluso durante toda la época colonial todavía el Peche en Yucatán ¿no? este pero es la historia de muchos de los topónimos en el mundo maya ¿no? que están vinculados o con números o con animales ¿no? a diferencia de los nahuas que son bastante más descriptivos menos simbólicos ¿no? ahora ¿por qué la importancia de Campeche? bueno ojo eso fue meramente circunstancial Campeche no era ni siquiera una población de primera magnitud en el momento de la conquista lo que pasa es que el cacique de Campeche el señor de Campeche bueno cacique otra palabra taína ¿verdad? de las que nos hablaba Tomás el señor de Campeche ofrece lealtad a los Montejo y por eso van y fundan Campeche y en recompensa a esa lealtad es que hacen a Campeche sede de la región ¿sí? pero no era el poblado más importante dentro de la zona era mucho más importante y San Cana ¿no? la zona de Acalantixchel que estuvo un tiempo en la alcaldía mayor de Tabasco y luego se pasa a Campeche y finalmente cuando se logra expulsar a los ingleses en 1717 y se crea el distrito de la laguna ¿verdad? cuando lo sacan de la isla Tris ¿se acuerdan? la isla Tris que es la isla de términos pero como en los mapas se ponía T-R-I-S para abreviar la gente decía la isla Tris esa isla de donde se expulsa a los piratas ingleses un 16 de julio en honor a la virgen que se veneraba ese día se le pone isla de carne entonces se crea el presidio del Carmen y le quitan parte de ese territorio a Tabasco finalmente cuando Campeche se va a independizar de Yucatán y estamos hablando ya de 1848 o 1852 ¿no? algo así entonces se queda con ese territorio pero te repito Campeche como tal no era particular no era muy muy importante era mucho más importante en un momento Xicalanco ¿no? o Champutón ¿no? Chacamputún gracias no hay por qué queremos agradecerle al doctor Mario Humberto Ruz por esta muy bonita conferencia magistral el doctor recientemente ha elaborado un libro muy bonito que se llama Cacau oro aromado que pronto que pronto vamos a a imprimir ahí en el estado de Tabasco y la verdad es una joya doctor le damos un fuerte aplauso doctor 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 chacamputún aplausos